Hola, ¿cómo están? Estamos con Susana Maso, la creadora de Inspiring Cook. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación que me dieron. Bueno, cuéntanos sobre ti. Bueno, yo tengo nueve años, estudio en el colegio canadiense y estoy en cuarto grado. Susi, cuéntanos, ¿de dónde salió la idea de negocio? Bueno, la idea de negocio salió por el amor a la cocina y porque yo quería que los chefs tuvieran su propio adelantar personalizado y porque cada chef cocina diferente y tiene sus personalidades. Entonces, pues, estos son los adelantar. ¿Y por qué estás trabajando en el empresarismo desde tan pequeña? Porque el enfoque del colegio es así, pues, el colegio nos apoya mucho con esto y, pues, desde tercer grado venimos con estos proyectos y los vamos mejorando hasta 12. Susi, cuéntanos, ¿de dónde salió el gusto por la cocina? A mí me encanta la cocina y siempre me he identificado con ella porque, pues, uno, nada está dicho y, pues, porque uno puede mezclar muchos vegetales, comidas y te va a quedar rico. Bueno, y nos contabas que en tu colegio apoyan mucho el emprendimiento. ¿Cómo es el proceso en el canadiense? Bueno, es de tercer grado. Empezamos con estos proyectos y, pues, eran más sencillos. Entonces, ya que estamos más grandes, pues, ya nos dicen que le agreguemos robótica y luces y ya, pues, año tras año lo vamos mejorando hasta que ya llega a ser una empresa muy grande. Bueno, muchas gracias por venir. Me pareció muy lindo tu proyecto. Ay, muchas gracias. Yo también quería mostrar al menos a unas personas mi proyecto y muchas gracias por la invitación.